Música ¿Qué tal amiguitos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy Y bueno, aquí lo que estamos viendo es el nido De la primera puesta del beta color rojo Y bueno, vamos a llevar un cereal acerca de la reproducción de los peces Desafortunadamente el cortejo ya no se los pude grabar Pero vamos a manejar los datos para llegar a ser una excelente puesta Y bueno, principalmente para una buena puesta Hay que presentar al macho y a la hembra Que se vean Para que se vayan conociendo y no se agredan Y también hay que contar que la calidad del agua sea Los niveles más bajos de amonio Para que los huevos no se vean afectados por ebullición de bacterias También tenemos que tomar en cuenta la temperatura Que es algo muy pero muy importante En la cuestión de la temperatura Tenemos que subirla a los 27 grados centígrados Para que el macho y la hembra entren en celo Una vez ya conseguir los 27 grados Haber presentado a los padres Al macho y a la hembra El cortejo se va a hacer completamente solo Ya podemos meter a la hembra en esta red Donde aquí lleve la reproducción Y la hembra y el macho Conforme a las horas Van a empezar a caer en celo por la temperatura Y a poner los huevos Y depositarlos Aquí Días anteriores En la presentación del macho y la hembra El macho empieza a hacer burbujas Empieza a hacer un nido Cuando veamos que el nido es lo más grande que se pueda Es cuando debemos meter a la hembra Ya que el macho está preparado para recibir a la hembra y a los huevos Entonces es el momento ideal para meter a la hembra También quiero platicarles algo muy importante El hecho de la temperatura Tiende mucho a ver O tiende mucho a formar el sexo De los alevines En mi caso la apuesta pasada de los blancos Yo lo tuve por debajo de los 26 grados El nido Vamos a decirlo entre los 24 y 25 grados Y en su mayoría salieron siendo hembras En este caso los vamos a mantener a una temperatura constante de 27 grados Para intentar que salga la mayoría machos Y por ahí vamos a ver si esta teoría es cierta realmente Esto fue un comentario que me hicieron Pero vamos a ver que tanto afecta la temperatura en el sexo de los alevines Pues bueno chicos este video es muy muy breve Aquí tenemos al macho que es el padre Y por acá atrás tenemos a la hembra Desafortunadamente quedó un poquito lastimada Es normal que el macho de cierta forma agreda a la hembra Porque en el coqueteo En el baile de cortejo La hembra también tiende a morder al macho Pero se trata de una manera cariñosa Desafortunadamente bueno a veces si hay daños En este caso esta hembra va a estar ahorita Un tiempecito aislada Ahí podemos ver la herida que tiene Es un poco severa Ya le administramos antibiótico en unas gotas Directamente a ella Para evitar que la polución de bacterias la agreda También ya le administramos un poquito de vitamina B Para bajar el estrés Y sobre todo para que empiece a cicatrizar esa herida Pues bueno chicos de momento sería todo Aquí vemos a la madre Está un poquito golpeada Escarada de las De la parte del vientre Ahí podemos ver Que están levantadas las escamas Del otro lado es la herida más grave Pero bueno nada de que ponga en peligro su vida Y bueno chicos pues de momento es todo Espero que les guste el video Vamos a llevar poco a poco la evolución de los alevines También de los padres El día de hoy voy a ir por un beta color naranja Completamente naranja Y un beta completamente azul Para continuar con nuestros cambios de colores También voy a ir por unas hembras De color blanco Para perpetuar el color blanco Tratar de perpetuarlo Con los machos jóvenes que tenemos De nuestra primera apuesta Y ver que tanto sale la diferencia Y definiciones de color Pues bueno chicos espero que les guste este cereal Vamos a comenzar con esto Vamos a comenzar con esto Gracias.